Olazabal no debió firmar ese contrato debido a que fue firmado cuando yo era ministra de Economía y Finanzas. Vamos a escuchar un poco de esta intervención. Entonces, ya se sabe que fue firmado cuando ella estaba en el MEF y ya se sabe que el papá es accionista. Escuchemos. Esas grandes también emplean a empresas pequeñas. Entonces, pensemos en una tienda por departamentos, le compra a las MIPES, por ejemplo, que producen muebles en Vía de Salvador. Entonces, la economía no son compartimientos estancos, es un conjunto de relaciones entre empresas y empresas grandes están interactuando con MIPES. Ese es un concepto inicial. Lo segundo es que la crisis era tan severa que afectaba a todos los tamaños de las empresas. En el caso de las empresas, en el caso del programa, el programa ha sido diseñado de tal manera que beneficie o tenga mejores condiciones para las MIPES. Por ejemplo, la garantía del Estado en el caso de las MIPES es 98%. En el caso de las empresas más grandes es 80%. En el caso, además, de las grandes empresas, el monto máximo que se puso fue de 10 millones como un mes de ventas. En el caso de las MIPES se está financiando hasta tres meses de ventas. Y vayamos a las cifras. Cuando vemos el número de empresas, eso es un gráfico que está en mi presentación. Cuando vamos al número de empresas, en términos de número de empresas, el 97.8% son MIPES. Es decir, 364.315 MIPES de 372.418 empresas. Y cuando vemos por el monto, eso es el 41.2% del programa. ¿Por qué hay tantas empresas en cantidad y los montos son más pequeños? Porque como también lo he dicho, el programa da capital para cumplir con las obligaciones. Y las obligaciones son proporcionales al tamaño de una empresa. Las obligaciones que tienen una MIPES son menores a las obligaciones de una gran empresa. Los tickets promedio de las MIPES son 15.000 soles y menos del 70% de las MIPES accede a préstamos de 5.000 soles. Entonces, es importante reconocer que el programa ha sido diseñado con mejores beneficios para las MIPES. Y eso ha sido no solamente en el tema de la garantía, sino también lo vieron en mi presentación con las tasas de interés. Las MIPES, de tener tasas de interés de más de 40% en el mercado, ahora con ese programa de reactiva, pueden acceder a tasas de menos del 2%. Sobre otros programas, el programa FAE MIPES fue creado antes de reactiva. Nosotros, en ese momento, sabíamos que iba a haber un potencial problema de rompimiento de la cadena de pagos que iba a afectar a las MIPES. Entonces, son programas que se consideran complementarios. La crisis es tan severa que se ha tenido que desarrollar bastantes instrumentos. Bueno, ahora vamos a escuchar... Sí, Nicolás, has escuchado que detrás de lo que está hablando la ministra hay una protesta. Yo creo que hay una protesta, gente gritando ahí en el Ministerio de Economía y Finanzas. El sector producción, ¿no? Construcción, construcción. Construcción civil. Construcción civil le ha ido a gritar algo, deben tener algunas demandas, pero nosotros vamos a mandar en este momento el audio donde hace referencia a su papá. Un segundito voy a dejar de compartir. Un segundito voy a dejar de compartir. Sobre este punto, entiendo que mi padre ha estado acá el viernes dando todos los detalles y ha respondido sus consultas sobre los puntos específicos. Lo que yo puedo comentar como ministra de Economía y Finanzas es que el 29 de julio se tomó conocimiento de la denuncia a partir de una denuncia periodística. A lo largo del proceso, como ministra de Economía y Finanzas, no he querido intervenir, dado que este proceso ya se encuentra en investigación de la Contraloría y no he querido que ninguna intervención mía sea considerada o sea entendida como injerencia en este proceso. El viceministro de Hacienda viene recopilando información. Lo que ustedes ya tienen detalles de este proceso. Lo que queda claro a partir de un informe que ha alcanzado OCE es que el señor Olazabal no debió firmar ese contrato debido a que fue firmado cuando yo era ministra de Economía y Finanzas. Pero otra responsabilidad importante tiene que ver con la entidad contratante en el marco legal. Se define que la entidad contratante debe verificar todos los documentos que acompañan el otorgamiento de la buena pro. En este caso, el PCI del Ministerio de Agricultura. Este caso ya está en el Tribunal de Contrataciones, donde se está investigando el caso y se va a tener un veredicto sobre cuáles van a ser las sanciones. De manera complementaria también se ha informado o se ha informado al Sistema Nacional de Control, que está analizando la situación y definiendo cuáles son las responsabilidades de este proceso. Desde mi punto de vista, este contrato no debió de ser firmado debido a que se encontraba en una situación de incumplimiento de los requisitos del marco legal de la ley de contrataciones. Eso es lo que puedo referirme respecto a las consultas alcanzadas, Presidente, por la Comisión. Estoy abierta a consultas adicionales. Gracias.